En 1925, un ingeniero español, Juan de la Cierva, encontró un nuevo tipo de aeronave, el autogiro. Un autogiro está dotado de un rotor. Y cuando la aeronave se mueve hacia delante a través del aire, el rotor actúa como un molino de viento. Esto hacia atrás del autogiro está producido por un propulsor muy similar al de un avión. Podía mantenerse en el aire gracias a la propia inercia de la rotación y en muy poco espacio posarse delante de todo el mundo. En 1925, Juan de la Cierva demostró al mundo que para un aterrizaje seguro en helicóptero no era necesaria potencia alguna de motor ni pista de aterrizaje, solo un espacio suficiente para la nave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!